Lulitos, en el vídeo de hoy Por eso en el día de hoy de Rankillo Nos ponemos manos a la obra para hacer nuestro propio hospital Número 8 ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Qué te pasa? ¿No ves que me falta una pierna? Y entonces... Escuchame, el oso Ala, tirando, fuera ¿Me puede hacer un justificante? No Que no he ido al cole hoy 50 euros, niña Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque estamos aquí con The Rank Hello ¡Aló! Y estoy emocionada por muchas cosas Pero una de ellas es porque he llegado a la racha de mil días conectada Por Dios, mira ese número de Rank Es que es muy, es muy, como diría yo, satisfactorio Mil, ¿sabes? Mil Eso es muchísimo tiempo Me he conectado durante mil días seguidos Vaya locurote Y básicamente en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque como ya sabéis Cuando estéis viendo este vídeo Pues ya habrá salido la actualización del perro de terapia Que es una colaboración de Adomi con un hospital Pues donde van muchos nenes tan malitos, ¿no? Y que se van a recuperar Y es muy guay Pero en principio Yo no sé si esto habrá pasado después Y será una sorpresa de Adomi Pero en principio El hospital que tenemos en Adomi No va a cambiar Por eso en el día de hoy de Rank y yo Nos ponemos manos a la obra Para hacer nuestro propio hospital Y ver si Adomi quiere aquí Tener aquí una referencia, ¿no? Y cambiar al hospital que tenemos Copiando algunas ideas Que vamos a dejar nosotros por aquí Que van a estar muy chulas Pero os digo rápidamente Como no que podéis seguirme en mis redes sociales Seguidme por todos lados Que os enteréis de todo lo que hago En todas las plataformas del universo Mi canal de directos Donde estaré en directo ahora mismo Probablemente ya haya terminado Pero estaré en directo En directo Que os suscribáis a este canal Y a mi nuevo canal de Luli Juega Y al día de Rank Y dejéis un ratazo de 1500 likes Para más vídeos construyendo Y dicho esto ¿Estás preparado? Tengo que decir una cosa Dime Tengo que decir una cosa Quiero que miréis este cartel Ahora mismo Mirad este cartel Y pensad en una cosa Si se ha conectado mil días Quiere decir que no ha tenido Diu día de vacaciones Mil días Así que Dejad un like, chicos Dejad un like Si es que me lo merezco Me lo merezco Vale, pues bueno Derran, yo te he puesto presupuesto Yo te he puesto presupuesto Yeah Yeah Vale, y básicamente Solamente vamos a usar La parte de abajo Bueno, cabe decir Que he puesto un estetoscopio Creo que se dice En la parte de aquí Para que parezca que es un hospital Es lo único que he encontrado Que parecía de hospital Y parece que queda muy bien Así que yo creo que da el pego De que es un hospital Y bueno, yo te cuento Lo que tengo pensado A ver qué te parece, ¿vale? Había pensado en aquí Hacer como el típico Gabinete con cristal Vale, que es donde te atiende La persona que te suele hablar mal Porque en los hospitales Estos públicos Yo siempre que voy Me tratan mal La verdad He ido un En un 90% de veces Me han hablado mal La gente que me atiende No los médicos, eh Sino la gente que está Cara al público, ¿vale? Los que están ahí Pues que te tienen que aguantar Entiendo que a lo mejor Tienen que aguantar mucha gente Pero bueno Ponemos aquí ¿Qué te parece? Lo que sería el estante Con cristal Donde te atiende la gente Y luego Podemos hacer aquí Una separación ¿Qué te parece? Y hacer como una zona Con camas ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí Si te parece Podemos hacer una sala de espera Y aquí dos consultas Donde te atienden dos doctores ¿Te parece guay? Sí, lo veo Vale, pues bueno ¿Cómo vas a hacerlo? O si quieres Podemos poner el cristal aquí Directamente En lugar de hacerlo En esta zona de aquí Para que toda la entrada No se quede muy vacía Venga, pues vamos a ir poniendo cosas Voy a poner una alfombra Para empezar La cosa es que estamos Haciendo este vídeo, chicos Y no hemos pensado Absolutamente nada ¿Vale? O sea, no me escondo Yo he dicho Vamos a hacer esto Y no tenemos ni idea De lo que vamos a hacer No tenemos idea de nada Pero aquí estamos Viviendo la vida Vale, pues te pones tú ¿Qué te vas a poner a hacer tú? O sea, de todo lo que he dicho ¿Qué vas a hacer? Ubícate ¿Yo? Sí Yo nada No me gusta esta alfombra No me gusta esta alfombra Voy a poner aquí La de huesito Te encargas La de huesito Queda muy bien Vale, pues déjame ¿Qué estás haciendo ahí? Aquí es donde sacas número Vale ¿Sacas número? Eso no va así, eh Pero en los hospitales No sacas número, eh Y llaman Y entonces tú Te dices En plan Te dices Número 8 Entonces ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Qué te pasa? ¿No ves que me falta una pierna? Y entonces Escúchame En los hospitales Hace ya mucho Que no se saca número, eh Te digo Pero Como que no Pero si quieres ponerlo Lo ponemos Venga Chicos Vamos a poner Me habéis pillado ¿Qué? Yo no voy Yo no voy al hospital Porque como soy superman No me voy a ocuparlo ¿Has visto? ¿Has visto? Increíble He visto A ver ¿Vas a poner aquí esto entonces? Vale A ver Si vas a poner los carteles ahí Casi que pongo encima Aquí para atender a la gente La cosa sería Ocupar todo el espacio posible Y si yo No O sea Si lo ponemos aquí Lo de la parte De hablar a la gente Aquí no cabría En las camas Ni nada Entonces creo que La mejor forma de distribuirlo Es de la forma que lo voy a hacer yo ahora A ver que te parece ¿Vale? Ponemos aquí estos gabinetes De rank Vale, vale Vale, vale, vale Bueno, estamos intentando mantener los colores De lo que sería el hospital Que tenemos de por sí en Adomi ¿Vale? Porque tiene todo azulito ¿En el hospital de Adomi? ¿Hay sofás? Hay sofás Así que voy a poner un sofá ¿A quién es el lado que va a ir? Ahí van a ir Vamos a poner como Las típicas cosas de separación No sé cómo se llama No me viene el nombre Vamos a intentar poner como unas cortinas Sí Vamos a poner camas ¿Vale? Y vamos a hacer como maquinaria de hospital La sala de espera es toda esta zona Todos estos sillones Y aquí vamos a hacer dos consultas Vale ¿Vale? Vale ¿Ubicado? Ubicado Vale, 100% Vale, pues vamos a poner una silla aquí ¿Qué sillas pueden tener los hospitales? Sinceramente no lo sé De oficina Sí, con las típicas sillas de oficina cutronas ¿Vale? Que tampoco son tan cutros Sinceramente Vamos a ponerla de color azul así Un azul así Creo que un azul así Vamos a poner Ponemos una caja O un ordenador mejor Porque caja registradora Aunque bueno Te tienen que cobrar Así que caja registradora Bueno Te cobras si es uno privado Si es uno público Yo voy a dejar la caja registradora Porque queda bien ¿Vale? Pero realmente no te deberían cobrar Oye ¿Cómo se llama? Laptop Laptop Ahí está Que no me salía el nombre Perfecto Vamos a poner alguna decoración Como plantitas Creo que eso queda muy guay ¿Dónde tenemos la nueva decoración Con estilo botánico? Estilo botánico Mira la lámpara esta Que chula La ponemos aquí como bajo Chulísima Sí No creo que quede muy bien Para el rollo hospital Sinceramente Ahora que lo estoy pensando Uy No la veo yo mucho ¿Eh? ¿Tú la ves? Yo no la veo No la veo ¿Tú la ves? No No, ¿verdad? ¿Qué pasa, hombre? A ver Que no paras de pegarme Es demasiado seria Pero es que claro Como ahora hay tantos Cosas ¿Seria? Madre mía Eso es serio No, serio no Al revés Es muy poco seria ¿Dónde encuentro las plantas y todo? Es que está todo muy mal De verdad Me tengo que quejar de algo Me quejo de esto No encuentro dónde está nada Súper difícil encontrar las cosas Es verdad, ¿eh? No sé dónde está nada Casita de la isla Es verdad Me cuesta un montón Planta Planta Vale, tenemos estas plantas Las de bambudo toda la vida Estas son como mazotípicas Y estas quedan muy bien ¿Vale? De hecho Como ahora con el tema Me escucho doble en tus cascos Disculpe Como ahora con el tema Bueno, ya sabéis La vida que hemos vivido, ¿no? Hasta hace poco Y a día de hoy También la seguimos pasando Pues básicamente Todo está lleno como de cristales Entonces ¿Qué te parece la opción De intentar poner como Una pared de cristal De separación Entre lo que te atienden Y entre tu persona Dejando un espacio muy pequeñito En la parte de abajo Entiendo, entiendo ¿Te parece alguna opción? Lo de las ventanas No hay ventanas, ¿no? ¿Por qué me ignora? Me parece buena opción Pero no hay ventanas Vale, ahora ¿No hay ventanas? Sí que hay ventanas Hay unas nuevas muy chulas No, no, no ¿En un hospital Suele haber ventanas En la sala de espera? Ahí sí que creo que no En la consulta sí, ¿no? Una ventana ahí Queda para afuera En la consulta sí Pero la No me viene a mí El recuerdo De que en la sala Suele haber Sinceramente ¿Verdad? No lo había pensado Vale, vamos a poner El cristal por aquí Creo que iba a quedar guay La idea Pero ahora coloca tú El cristal Y que esto quede Modernán Queda rarísimo, ¿sabes? ¿Sabes? Queda muy raro Vale, pues ¿Qué podemos poner Para separar la zona De las camas? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos ponerle? Tenemos No sé cómo se llaman Sinceramente Pero teníamos como Es que ¿Cómo se llama La cosa de separar? No, eso no, Derran Que eso no son cortinas Me estás empujando Me estás empujando Y no estás aportando Simplemente me estás mirando Y no puede ser eso, ¿eh? A veces Hay como muchas sillas Jolín, Derran ¿Qué estás hoy? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? No sé Hace poco 20 Derran ¿Me puedes dejar vivir? Hacer el hospital Tranquilamente Que yo no sé ¿Qué está pasando? Me gusta Siento que Podríamos poner aquí Como Como una tele Pero que no sea Tele-tele Sino como Es una tele Que lo que sirve Es para que te avisen ¿No? O un altavoz ¿Tenemos altavoces? Yo creo que no La máquina de humo A lo mejor puede valer Para Vale Y parecen como Los altavoces Avisándote La siguiente persona A entrar Es Pepe Pepe Es tu turno ¿Qué te parece? Me parece A mí no me llaman Por altavoz ¿A ti te llaman Por altavoz? Algunas veces sí Yo Cuando era pequeño Salía el médico Por la puerta Y decía Sí Muchas veces sí Muchas veces sí Pero cuando hay mucha gente A veces sí que te lo ponen Por altavoz Me gusta bastante Sinceramente Ajá Pues lo veo Luego Una pecera No pega ¿no? No mucho Podríamos haber puesto Ostras Podríamos haber puesto Estas sillas Quedan mucho mejor Procedo a cambiar Todas las que he puesto ¿Cuáles? 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 Mira estas ¿No dan un poquito mejor el toque? Pero eso sería como Para la zona del pediatra Sí pero Puedo poner Entre las que hemos puesto Y estas Para que haya también Sillas de padres e hijos Pues venga vale Ahí está Perfecto Veo que compartes Mi gusto ¿O no? Porque has dicho al principio Pero bueno Ya las he cambiado Así que ya es un poco tarde Me estoy quedando Que no puedo respirar O sea estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Está en el hospital Muy cerca Lo estamos haciendo Está chistoso Oye Estoy bien gracioso Guardería Vale Escúchame ¿Dónde están las cosas de bebés? De guardería Que le iba a poner aquí Pero es que queda Demasiado grande Es que todo es muy grande De rank no se puede No se puede en esta vida Vale No es demasiado gigante Ahí sí Aquí te atiende Algún pediatra ¡Ah! ¿Cómo mola esa cama? Así que parece una camilla Aquí sí Aquí sí Voy a poner aquí Figuras de colores Quedaría chulo ¿no? Ok Ok Le da un toque Le da un toque Ahí está Y esto lo voy a poner De color De color Amarillo ¿De color amarillo? Ah No sé yo eh No queda muy allá Mira la camilla De color amarillo No Ponlo blanco Blanco Todo blanco En esta vida Vale Vamos a poner aquí Dos puertas de rank Mira Una puerta azul Y otra puerta azul también Guau O blanco ¿Cómo lo ves tú mejor? Blanco o azul Y la otra es azul Blanco o azul Está bien En azul Vale ¿Y si pongo otro tipo de azul? Está bien ¿Cuál? ¿Azul claro o azul oscuro? ¡Ay de rank! Que yo no soy Es porque tienes la cabezota así Estoy 100% segura ¿Qué me estás diciendo? Eso Lo que te escucha ¿Qué me estás diciendo? Ven por eso De tamaño normal ¿Quieres que te atienda en el hospital? No Está completamente normal Me he dado antes Me he caído el patinete Me he dado en la frente Pero Estoy bien ¿Seguro? Efectivamente Doctor No sé qué En este no he puesto cartel Porque este es como serio ¿Vale? Deja de pisarme ya Tío Doctor Pedro Felipe Muy bien Doctora de pediatría Ahora van a la doctor Pedro Felipe Juan Vale Ahora ¿Qué más nos queda de rank? Siento Siento que está bien Pero le falta algo Y no sé cuál es la sustancia De lo que le falta ¿Sabes lo que te quiero yo decir? Si I understand Pero No entiendo Venga vale A ver estoy buscando Estoy buscando estilos No me hagas obvias Y aquí habría que poner también el suelo este Porque no van a cambiar el suelo Para una habitación Te lo aseguro No van a cambiar De rank ¿Qué te pasó? Que me tiró el cabezón De rank Es porque tienes la cabeza ¿Quieres que te atienda? Cabezón El cabezón Te atiendo Te pisa Oiga Atiéndame Saca el ticket Me ha tocado el número 324 Pues vamos por el 1 Así que sientes Pero no me has preguntado ¿Qué me pasa? ¿Qué? Ah Espera Espera ¿Qué te pasa? Ayuda Ayuda Soy una emergencia ¿Qué te pasa? ¿No ves? ¿No ves lo que me ha pasado? No Por eso necesito un médico que me diga Vale siéntese Vamos por el número 1 ¿Qué número lleva? El 1 ¿No era 300 y algo? No 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 Es que he venido antes también Ah bueno pues entonces Siéntese en esta sala Porque están atendiendo ya A los que eran 0 y menos 1 Y ahora enseguida te atienden Pero no te he dicho cuántos años tengo ¿Cuántos años tienes? Obviamente tengo 8 Entonces aquí está la de pediatría Si pasas de los 10 Ya te vas a Pedro ¿Vale? Que Pedro es la sala de al lado Es una habitación un poco más seria Pero ahora está ocupado Así que no te puede atender ¿Es el de la barba y las gafas? Sí Si me cae mal Bueno pero tú no vas con eso Tú vas con Ana Ya pero yo ahora tengo 8 Ana es la que reparte gominolas ¿Sí? Sí ¿Cuántas? Muchas Mucho azúcar Me encuentro muy mal Me encuentro muy mal Que me atienda Pues nada chicos Este sería el hospital Que hemos montado Vamos a salir y entrar Derrán Ven ven Madre mía 35 minutos de vídeo La madre que nos parió ¿Vale? Así se ve por fuera Está chulo Es precioso Y al entrar Encontramos a Derrán Porque no ha querido salir Del hospital Le ha gustado tanto Que ha dicho Me quedo ¿Vale? Este sería el hospital Por dentro ¿Vale? Aquí tiene habitaciones Pues por si te tienes que quedar Ingresado Por lo que sea Porque te pase Lo que sea ¿Vale? Tiene aquí sus habitaciones Sus salas De espera Tiene también Otras salas de espera Que te atienden En consultas La de pediatría Para... ¡Oh! ¡Qué susto! Hola Buenas tardes Soy Soy Ana Banana Ana Banana Por favor Por favor Súbete ahí Súbete Sí A ver A ver Vamos a ver ¿Qué te pasa? Vamos a ver ¿Qué te pasa? A ver Espérate Te tiro el agua Por encima Así Uy Tú tienes un resfriado Por el agua Que te he tirado ¡Hala! Tirando ¡Fuera! ¿Me puedes hacer Un justificante? No Que no he ido al cole Hoy 50 euros Niña Te los doy Pero hazme un justificante Para hoy Para mañana Por favor ¿Qué pongo? A ver ¿Tú cómo te llamas? Yo Luli Ay mira Yo Ana Banana Digo que Luli no tiene que ir al cole Sí Hasta la semana que viene Te doy fiel Por favor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el profesor? El profesor Alex Alex Eres tonto Yo soy médica Así que soy más inteligente No le pongas eso No le pongas eso Soy más inteligente Que tú Haber estudiado más Para ir a ser médico Y no ser profesor Adiós Alex Ponle un 10 Muy bien Muy bien Puede ser que me expulsen de clase O sea que En realidad la finalidad Era ir al cole Va a venir bien Porque no vamos a ir Nos van a expulsar Directamente Increíble Venga fuera niña Que no me gusta ni En pelulitos Que dejo el vídeo por aquí Que espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montonazo de likes Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao Adiós